¿Qué es la gestión pública y institucional? 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 pero si a futuro vamos a poder volver, como se dice, como estamos caminando con autonomía, yo creo que es pertinente. Lo que no es así es el que más gato, porque a veces el que más gato es el que más derrocha, sino el que mejor invierte los recursos públicos. Uno de los principios que nuestro gobernador tomó en esta vocación autonomista es la suplementaridad. De hecho, el caso mayor tiene que pasar a la concurrencia de los gobiernos municipales para los principios de suplementaridad, ya que los municipios, por ejemplo, tienen sus detentes. El gobierno departamental tiene los recursos, entonces han empezado a trabajar en transmitir, en ajustar los sementes de recursos a través de proyectos concluentes, pero una adicción, en este caso, como muestra ahí en el cuadro, que antes toda la empresa concluente iba para infraestructura semente. Y hoy en día, por ejemplo, apuesta un 45% en el presupuesto de los proyectos concluentes para el 2012 en la tasa productiva. Invierte bastante en la área de diseñamiento básico y educación. Entonces, en el corredorio, complementándonos, en este caso, invertimos y hacemos un trabajo más coordinado, pero por cambio, justamente, de inversión pública a lo que es el desarrollo productivo, y dejar que, por ejemplo, como decían en su licencia de planificación, hay que trabajar y cambiar, no solamente piedras de la vía, sino también empezar a buscar, apostar para el desarrollo productivo. Y eso, más allá adelante, va a ser en lo que vamos a vivir los departamentos. Gracias. 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 Gracias.